Hay un candidato del otro que fue presidente municipal, que es del licenciado Bertruy, que es del equipo de Evaristo, y ustedes trabajaron con Evaristo. Y bueno, y está Yolanda, la licenciada de Yolanda. ¿Por qué razón no escoger al candidato de Evaristo e irse con la licenciada de Yolanda? Bien, dice por ahí un dicho, una frase, honor a quien honor merece. Entonces, yo por mi parte tuve seis, ocho meses con la maestra Yolanda, ya en los últimos meses de la delegación, y conseguí lo que no conseguí con Evaristo, durante cuantos años, tres. Y en seis meses pude conseguir una obra para la comunidad, por eso digo que honor a quien honor merece. Ahí está la pregunta. Y pues, no nada más porque me apoyó en mi comunidad, con una obra que fue un dragado de un arroyo, que es una necesidad muy grande, pues. Pero también vi cuando ella iba por las noches a entregar una obra de alumbrado público a una comunidad vecina. Cuando iba a entregar una obra de pavimentación de una carretera. Algunos dicen, es que a mí no me dio nada. Pero estamos hablando que el municipio del centro es el más grande. Estamos hablando que son entre 208 y 210 delegaciones. No le da el tiempo para terminar. Por eso queremos la continuidad. Con eso quiero pensar, y así lo asimilo, que va a terminar lo que ella propuso en su campaña la primera vez. ¿Alguien más? Yo. Quiero aprovechar tu programa, tu espacio. Quiero agradecerle a la licenciada Osuna y yo en su momento cuando fui delegado. Ella nos apoyó muchísimo con una pavimentación. Afortunadamente el arroyo fue pavimentado una buena parte, 500 metros. Pues ya fue algo. Aún no siendo delegado, sigo caminando con ellos, los sigo apoyando. Y apoyarle también en su nueva candidatura. Vamos a llevarla al triunfo. Yo creo que sí es necesario que ella continúe. ¿Alguna diferencia, aparte de esos dos ejemplos, algo que, qué cualidades tiene una candidata con el otro candidato? ¿Se refiere a Evaristo? Me refiero al otro candidato que es gente de Evaristo, que es Bertruy. Bueno, hay mucha diferencia. Yo creo que es el tiempo de las mujeres. Vamos a tener una presidenta de México, también quiero pensar que también va a ser mujer. Vamos a darle la oportunidad a las mujeres. Ellas también vienen con todo. ¿Querías decir algo, Rosita? Te vi como que tenías ganas de decir algo. Platicar. A ver. Sí, efectivamente. La pregunta que hacías hace rato, que voy a quedar en el aire, si hay mucha diferencia, como lo dijo aquí el compañero. Honor a quien honor merece. La verdad es una persona con la que puedes platicar, dialogar y acercarte. Y en nuestro tiempo de mandato junto con él, ¿no? Habían muchas cuestiones que sí, que cuando llegas a tocar la puerta, a veces te la cierran, ¿no? Y tienes que esperar. Y tocando el tema como hace rato, nosotros, a pesar de que dejamos de ser delegados, seguimos siendo gestores. Hay quienes nacemos, hay quienes nos vamos formando en el camino y hay quienes nos hacemos también, a veces, por algún interés. Pero aquí nosotros somos unos delegados unidos que estamos de corazón trabajando y creo que ya lo traemos. Y la diferencia, pues, es muchísima entre Evaristo y la maestra Yolanda Osuna, la verdad. Esa es mi opinión. Ok. Ahí se ve por ahí nuestro buen amigo, el presidente de la República, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador, amor con amor se paga. En Acachapan y Colmena, primera sección, con Evaristo, un gran sufrimiento. Ahí tenemos un pozo de agua que ahora sí que da a la comunidad, a más de mil familias. Y cómo le pedimos al amigo que nos ayudara con la bomba, con la bomba de agua. Ya teníamos una ahí toda derrumbrada, viejita, que teníamos tres días agua y quince días no. Incluso hasta le decíamos en esos tiempos como delegados, como las familias, decirle, nosotros le reunimos, le ponemos el 50%, ayúdenos con el 50% y sí, lo vemos en SAC, lo vemos en SAC mañana, pasado y nada. Entonces quedó esa buena petición y ahora con la maestra Yolanda Osuna, la comunidad, una bomba nuevecita, sumergible, totalmente regalada a la comunidad. Hoy no tenemos ese problema, las familias que somos beneficiadas. Si hay algunas que no les llega el agua ahí, porque también son unos predios irregulares, que también a veces le han dicho de cosas a la maestra, pero son unos predios irregulares, pero también hasta donde tengo conocimiento como líder de la comunidad es que se están haciendo también ahí las gestiones, ¿verdad?, para poder ayudar a esas familias. Entonces por eso es que ahí cabe darle ese apoyo a la maestra. Si como dijera el compañero de acá, Evaristo en dos, tres años no nos pudo dar ninguna obra prioritaria y mire, la maestra en unos cuantos meses que nos tocó, que agradecemos mucho ese apoyo. Entonces, ¿por qué ir a apoyar a otra gente, verdad?, de lo que es de él. Jamás, jamás, nunca, porque sería lo mismo como Evaristo Hernández Cruz. Ok, bueno, pues creo que quedó muy claro por qué nos lo quieren apoyar. Ahora entiendo. Vaqueiros Ferreteros presentó